Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo este tutorial de maquillaje que está inspirado en un maquillaje que hizo Laura Sánchez para Día de San Valentín. El día de hoy me encuentro súper feliz ya que estoy concursando para poder hacer un video colaborativo con ella, con Laura Sánchez. Ella va a seleccionar a tres chicos o chicas de cualquier nacionalidad y de verdad, de verdad espero ser elegida porque sería un sueño para mí hecho realidad. Y bueno Laura, si estás viendo esto, te dejo con el paso a paso de este maquillaje. Y bueno chicas, pues voy a comenzar aplicando mi crema humectante. En esta ocasión voy a estar utilizando esta crema de la marca Ofra Cosmetics. Es de la línea de Kim Thai y ustedes saben que esta crema me encanta, me gusta muchísimo la sensación que deja en la piel y como ustedes saben la hidratación y la preparación de la piel es indispensable para un buen maquillaje. A continuación voy a aplicar mi primer de rostro. En esta ocasión estoy utilizando este primer de la línea Cermat que se llama Anastasia Sphere. Como ustedes saben este primer es a prueba de todo, a prueba de agua, de sudor y de lo que sea. A mí en lo personal me encanta y me lo estoy aplicando en mi zona T. Como primer de sombras voy a estar utilizando este primer de la marca Elf que aparte de ser súper económico es súper bueno. Lo voy a esparcir con la yema de mis dedos en ambos párpados. Luego de eso voy a sellar el primer con esta paletita de la marca Beauty Creations. Voy a tomar el color beige y con él voy a sellar todo el párpado. Esto hará que las sombras que voy a aplicar a continuación se deslicen y se difuminen más fácil y rápido. Como sombras voy a estar utilizando primero este cuarteto de la marca Bisú. Voy a tomar el color coral y lo voy a aplicar como color de transición. Voy a tomar el color más rosado de esta paleta de rubores de la marca Sanille. Voy a tomar un poquito y con una brocha pequeña voy a poner unos puntitos en la esquina interna y en la esquina externa de ambos ojos. Luego de eso voy a tomar una brocha para difuminar y con ella voy a comenzar a difuminar esos trazos que hice. Pero con mucho cuidado de no manchar el centro del ojo ya que como pueden ver ahí estoy aplicando un color rosita tornasol bastante bonito. Ese color rosita es de la misma paleta de rubores de la marca Sanille. Luego de haberlo aplicado voy a tomar una brocha finita para difuminar y con ella voy a borrar cualquier línea muy marcada que haya quedado de esa sombra. A continuación voy a tomar una sombra color beige y con ella voy a iluminar el arco de la ceja. Luego de eso voy a tomar una brocha más pequeñita y voy a poner los colores que puse arriba en la línea inferior de las pestañas. Para limpiar cualquier residuo de sombra que se haya caído al rostro voy a tomar una toallita desmaquillante. Para maquillar mis cejas primero las voy a cepillar muy bien y a continuación las voy a pintar con este gel para cejas de la marca NYX. Yo soy en el tono brunette y como ustedes saben este producto me fascina para pintar mis cejas. Es excelente y es a prueba de agua. Primero las voy a delinear y posteriormente las voy a rellenar. También las voy a difuminar con el cepillito para darles un acabado más natural. A continuación voy a hacer el famosísimo delineado con el labial rojo. Voy a tomar un poquito con esta brocha biselada y voy a comenzar a trazar el cat eye. Voy a comenzar por la esquinita y me voy a detener a la mitad del ojo ya que ahí voy a aplicar otro color. El siguiente color que estoy aplicando es este color negro y decidí ponerlo con este plumón. Como rimel voy a estar utilizando este rimel de la marca Hollywood Cosmetics que ustedes saben que me encanta. Y como pestañas postizas voy a estar utilizando estas pestañas de la marca Ardell. No recuerdo el número pero se los dejo en la cajita de información. Voy a poner un puntito de luz en los lagrimales. Y ahora como base de maquillaje voy a estar utilizando esta de la marca Maybelline que se llama Super Natural. De verdad que me dejó sorprendida la cobertura de esta base. Yo creí que iba a ser más o menos como una BB Cream. Pero no, sí tiene muy buena cobertura y el aspecto que te deja en verdad es super natural. Como corrector voy a estar utilizando este también de la marca Maybelline que se llama Super State 24. He leído muy mal las reseñas de este corrector ya que dicen que es muy seco y también bastante pesado. Yo les voy a hacer una reseña y les voy a explicar más a detalle de cómo aplicarlo. Aquí no pudieron ver cómo lo difuminé ya que se me borró ese pedacito del video. Pero no se preocupen, más adelante les traeré una reseña explicándoles todo eso. Para hacer el visajismo en mi rostro voy a tomar esta barra de maquillaje también de la marca Maybelline en el tono chocolate. Este producto lo voy a aplicar en las partes del rostro que quiero disminuir o disimular. Y posteriormente voy a comenzar a difuminar el producto con la Beauty Blender húmeda. Para sellar la base y el corrector voy a estar utilizando estos polvos translúcidos de la marca Organics. Ustedes saben que me encantan, son super suavecitos y se ven muy naturales en la piel. Para sellar el visajismo de mi rostro voy a utilizar esta paleta de contornos de la marca Beauty Creations. Ustedes saben que esta paleta es genial, el polvo es muy suavecito y se ve muy natural en la piel. Lo voy a poner en los costados de la nariz, en los costados de las mejillas y también en el mentón para disimular la papada. Como rubor también voy a estar utilizando esta paleta de rubores de la marca Sanille. Si ustedes se dieron cuenta prácticamente todo el maquillaje lo recreé con esta paletita de rubores, así es que es super versátil. Como labial pues voy a poner el mismo que puse como delineador, es este labial líquido de la marca Tango. No recuerdo el número pero se los voy a estar dejando en la cajita de información. Me gustó mucho este labial, me gustó el color y también la textura que deja en los labios. Y para fijar este maquillaje voy a utilizar este fijador de la marca G-Cat que es a base de pepino y ustedes saben que me encanta. Y bueno mis chicas pues como ustedes saben este tutorial fue inspirado en el maquillaje que hizo Laura Sánchez para San Valentín. Laura de verdad espero que me selecciones para hacer un colaborativo contigo ya que soy super fan de tus videos y de verdad sería un sueño hecho realidad. Y bueno mis chicas pues espero que el maquillaje les haya gustado y sin más nos vemos en el siguiente video. Las quiero, bye!